El comandante de la 30 Zona Militar, Arturo Ramírez Delgado, informó que los efectivos militares de la corporación se encuentran listos para atender cualquier situación extraordinaria que se presenten en la temporada de lluvias, a través de la aplicación del Plan DN-III. Indicó que se cuenta con una fuerza de reacción de 30 elementos en cada campo militar, que permitirán atender a toda la población que solicite el auxilio. Además que la 30 Zona Militar, cuenta con una serie de vehículos que serán utilizados en caso que se requieran. Precisó que ante las primeras señales de contingencia se verificará hasta dónde se extendió la problemática y qué tantas familias resultaron afectadas, con la intención de tomar las medidas necesarias y determinar cuántas personas deberán ser aplazadas a zonas de albergues. Añadió que además de procurar el bienestar de la ciudadanía, también se resguardarán instalaciones de Pemex ante el riesgo de que en cualquier momento puedan presentar algún tipo de fallas, derrames o explosiones en temporada de contingencia. Con información de Alicia Mateos para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.